El Pollo Luz Hay quienes, no gané Swift, no gané Llegué último pero de los primeros ¡Maldito Sendo! Nadie me hizo la suicidación ¡Ven acá voy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está rico! ¡Oh! ¡Oh Sendo! ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¡Mira está de fresco! ¡Está riquísimo! ¡Oh! ¡Me aplanaron! ¡Me aplanaron! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡La huestión! ¡Eso fue rico!